Déjame así como siempre Que nada quita mi ilusión por tenerte Tan solo una vez más Tan solo una vez más Cuanto tiempo tiene que pasar Para ver que no te alejarás Por una vez quisiera creer Que de verdad tú me quieres Que no existe el final Que tus labios no mienten Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejan más de mí Por una vez quisiera creer Que de verdad me quieres Por una vez quería sentir Que tú ya no me mientes ¡Ea! 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 Tan solo una vez más Tan solo una vez más Cuanto tiempo tiene que pasar Para ver que no te alejarás Por una vez quisiera creer Que de verdad tú me quieres Que no existe el final Que tus labios no mienten Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejan más de mí Por una vez quisiera creer Que todo aquí se detiene Que no existe el final Que me miras y no mientes Solo pensando que te quedas aquí Y no andarás dejando besos en otros labios Que te alejan más de mí ¡Ea! 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 Por una vez quería sentir Que de verdad me quieres Por una vez quería sentir Que tú ya no me mientes Por una vez quería sentir Que de verdad me quieres Por una vez quería sentir Que tú ya no me mientes Baila y goza ¡Carioca! ¡Carioca! ¡Ea! 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 ¡Fuera más!